¡Oh, bueno! Ya sabes que hay que divertirnos trabajando. ¡Ah, no, 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 no. ¡Lo metió el pollo griseño! ¡Es un gol con tercer! ¡Tienes el fútbol de su mano! ¡Vaya remate de cabeza! La especialidad del pollo griseño que se levantó, le puso la frente e hizo un golazo y las chivas ya lo ganan. ¡Dos goles a cero con este buen remate de cabeza de Antonio Briseño! ¡Allí está la celebración! ¡El festejo del público! ¡Y las chivas hacen este gol por la salud que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Chivas lo gana 2 a 0! Sí, y chivas ha sido mejor este segundo tiempo, ¿no? Pollo se ha mandado un buen partido el día de hoy, igual que Sepúlveda, ha cumplido muy bien ahí en la central. Y muchas ocasiones es lo que pasa cuando tu rival marca en zona. Pumas marca en zona, nadie se responsabiliza por la marca, nadie está pegado al pollo griseño. López, Rodrigo López, que es bajito, es el que aparece más cerca de Briseño, y bueno, va muy bien por arriba Briseño, ¿no? En estado de gracia total, le mete el martillazo hacia abajo, al poste más alejado del portero, imposible para González. Dos por cero cuando chivas este segundo tiempo ha sido mejor. ¡Ha sido mejor! ¡Y ya lo refleja en el marcador! ¡Es un hervidero el estadio del Guadalajara, San Osvaldo! Es espectacular el ambiente, la comunión, desde el inicio de la temporada, la llegada de Chicharito, la gente está volcada con el equipo, es una afición que te aprieta. Aparte el ambiente del estadio es brutal y descomunal. El segundo gol del pollo griseño, un tipo todo punto honor, toda jerarquía, ahí está manifestándose como titular indiscutible, ya lleva dos en el torneo. Acá viene Memote que buscaba el remate, apenas tocó el balón, y es tiro de esquina, de hecho. Y vamos con la emoción del egolazo en tribuna, los mejores peinados con Ego, y su fórmula mejorada. Vamos al tiro de esquina, tiro de esquina, Rosfeld.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Otro tiro de esquina, entre Guti y Marín. Se fueron ahí, a sacar el balón y a ceder tiro de esquina que ya va a cobrar el Uru Ergas. Mete centro Ergas, buscaba Memote, pero la saga responde bien todavía. El balón queda, queda vivo, hay una mano, penalti, hay una mano, penalti. El pollo reclama iradamente, pero Oscar Macías ya marcó, penalti, penalti, penalti para los Pumas que se niegan a morir. Se niegan a morir, vimos como el pollo le decía, te lo juro que me pegó en el muslo y luego en la mano, no es penal. Yo tengo mis dudas, Kikines. A ver, es que le pegó al chiquete, primero le pega en el muslo y después la pelota va a la mano. Lo que dijo el pollo es cierto y se lo juró, por eso le creí, le pegó en el muslo y luego en la mano al chiquete. Pero la mano muchas ocasiones por no estar en una posición natural, aún así la marca, aún cuando haya rebote. Porque eso cambió, recuerdas que en nuestra época, si te rebotaba ahí, no era penal. No era intencional y no te la marcabas, ¿no? Híjole, no sé, para mí sí está para revisión, sobre todo por la cercanía de la mano con el muslo, ¿no? Pero bueno, a ver qué decir, jugada milimétrica en mi entender. Pues el árbitro ya marcó, ahí dime si diretes, Pumas iba a hacer unos cambios, también allí en la banca. Ahora hay discusiones, Edi López, qué momento, Edi. Sí, 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 está calentito el ambiente acá en la cancha, porque incluso, a ver, después del segundo gol, Raúl, no sé si se percataron, pero inmediatamente cuando cae el segundo gol, ahí empieza a calentar el chicharito y por eso también la explosión de la gente. Y como que ahorita que cayó el penal, otra vez ahí está detenido, pero bueno, hasta el chícharo está reclamando que no es penal. Bueno, a mí esta regla a mí no me gusta, entonces no puedes marcar eso. No, coincido con ti. O sea, reglamentariamente está bien marcado. Está bien marcado, es penal, pero es injusto, ¿estamos de acuerdo? O sea, no es que es injusto no, sino que ya cambió la regla, ¿no? Exacto, exacto. Reglamentariamente está bien, bien marcado. Vamos a ver, acá viene Pumas, que si hace el gol se mete de lleno al juego. Listo, listo el Toto Salvio, listo el árbitro, listo el tal Arranquil. ¡Viene tiro, gol de los Pumas! ¡Gol de los Pumas! Lo metió el Toto, con Telcel, tienes el fútbol en tus manos. Lo metió el Toto Salvio, cobrando bien el penalti, el tala se lanza, pero no, no pudo llegar, aunque estuvo cerca. No pudo llegar ese valor. Es un gol por la educación, que beneficia con cinco becas de excelencia académica, a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Pumas está con vida. ¡Qué partidazo tenemos! Por eso demandábamos en el primer tiempo que estos equipos nos tenían que regalar más. El Toto cobra de forma magistral, porque el tala se lanza bien, pero ese penalti no lo para. Ni Memo Choa, ni Ter Stegen, ni nadie, hermano. Golazo de Pumas, tenemos partido. No, yo menos, carnal. Fíjate cómo fue el penal, un taconazo de Ulises Rivas. Se encuentra con mucha fortuna el equipo de Pumas, lo cobra muy bien. Raro, porque está en chino huerta en la cancha, él normalmente iba, agarraba la pelota y cobraba los penales. No me acuerdo aquellos que repitió en la selección. Y por eso, bueno, Salvio tiene la confianza, lo cobra muy bien. Y entonces sí, esto le va a dar mucha confianza y motivación a Pumas. Pues sí, tenemos partido, Erick López. Además, hubo cambios. Y más cambios, sí, se vinieron dos modificaciones. Rodrigo López se fue, el ingreso de Cristian Tabó con el 8, y también ingresó Carlos Gutiérrez. Playera 11, se fue Jesús Rivas el 189. Pues ahí está lo que manda, ya ha hecho toda la carne de esas dos. Y Alí Ávila, que bueno, ahora se decide por Tabó. Cañonazo que pasa cerca, ahí está Ulises Rivas, desde donde le pegó el balón iba quemando el pasto. Vamos con la emoción del Egolazo en tribuna. Los mejores peinados con Ego y su fórmula mejorada. Ahí está. Con flequito, flequito. Que pasan a Gago, que también utiliza, también Gago lo tiene. Ahí le golazo. Seguro. Entró Tabó por derecha, Leo Suárez se va a la contención. Ahí con Rivas y Gutiérrez de lateral por derecha, en lugar del otro Rivas. Perfecto, pues así están los movimientos quemando a Lema. Memote tiene el balón en control, Toto Salvio. Acá viene Pumas a buscar el empate. El Toto va atrás con Ulises Rivas. Y luego Leo Suárez. Y Leo Suárez en el toque. Allá viene el centro, pelota en el área. Salvio. Jugando con Tabó, que consiguió tiro de esquina. Tiro de esquina por la punta derecha para el equipo de la Universidad Nacional. Tenemos un tiro de esquina. Raspett.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Allá viene el córner. Centro del Toto, pelota en el aire, rechazada por la saga. Luego viene el piojo y ya la tiene Julio González. Y desde ahí a reiniciar. El balón con Leo Suárez. Y luego Salvio. Y Pumas va a buscar hacer una jugada. Con varios toques, con posesiones largas para poder llegar. Pero vean cómo marca el piojo al varado. Y ya le quitó la pelota a Ergas. Y acá viene el nene Beltrán, que la quiso controlar y la perdió. El chino huerta. Atrás jugando Pumas. Chivas ahora espera de medio campo hacia su portería. Leo Suárez con el toque. Natán con el servicio. Techó al chino. Y vean lo que hace Mozo. Con un pechazo le da el balón ahí al piojo. Que mete un servicio. Allá va Cowell. Allá va Cowell. Gran servicio a Cowell. Con el tiro, la pelota va por encima. Esta parecía de gol. Este era el tercero de la Chivas. Y el remate se fue por encima. Sí, dos factores en esta gran jugada de Chivas. Lo del piojo al varado para resaltar. ¿Por qué? Porque le da la calma, la cadencia. De espaldas hace un pase perfecto. Que quien deja mano a mano a Caguay. Julio González que termina dudando la salida. Queda a la mitad. Y el gringo la tenía, era suya. Y como diría el perrito, la dejó ir. Era el gol que sentenciaba el partido para Chivas. Sin duda. Bueno, el mobio que habrá más de 3.2 goles en el partido es de 2.0. Es decir, con 200 pesos te llevarías 400 pesos. En cualquier deporte y en cualquier momento, Bet365 marca la diferencia. Chivas que busca el tercero ya para apaciguar esto. Acá viene el piojo, sigue el piojo, al varado, el centro, remate, gol de Chivas. ¡Gol del Guadalajara! Se cae el estadio. Se cae el estadio con esta notación. Es un gol con tercero, ¿quién es? El fútbol en tus manos. Las Chivas hacen el tercero en una gran jugada. Ahí está el pocho Guzmán. Y es gol de las Chivas. 3 a 1 marcador. Y ahí está la satisfacción en el rostro de Gago. Y es un gol por la salud que beneficia con 5 cirugías de panadar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Faltan más de 10 minutos, pero parece jaque mate, ¿no? Este golazo, ¿no? En estado de gracia total el piojo, el al varado ante el desequilibrio individual no hay defensa. El piojo se lleva a Ergas. Después le hace un gran amague al chino Huerta que pasa de largo. Y después, al mejor de Chivas, este torneo le pone una diagonal increíble al pocho Guzmán. De primera intención, cruzado imposible para Julio González. ¡Qué jugadota, ¿no? ¡Qué jugadota! ¡Qué jugadota! Y acá viene el toco Salvio que escapó. Entró al área, metió centro, pero ahí está. Muy bien el tal Arranquelsa, ¿no? Sí, qué buen partido en este segundo tiempo. A ver, el jugador del partido me parece que no va a haber objeción. No es el piojo al varado. Qué segundo tiempo nos ha regalado. Qué cadencia, qué capacidad, qué calidad, qué visión y sobre todo qué punto honor, ¿no? Llega a línea de fondo, manda un centro preciso y hermoso. Y el pocho Guzmán simplemente, como villarista, le pega de derecha y marca el sexto del torneo. Qué buen torneo del pocho Guzmán también. Pues ahí está, ahí está el sexto gol del pocho Guzmán en el torneo, mientras el estadio Acron vibra de emoción con todos estos seguidores del Guadalajara, los que están aquí. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.